Modificar algunas cosas de la cotidianidad. Recurro al lenguaje vulgar al de la calle, para sacar los tabúes, para poder hablar de sexo, dejar de decir el piturín, la chuchula y decir que tenemos hocha, pija y los usamos. Tengo 72 años, así que tengo un cierto valor para decir ciertas cosas. Pero también quise cambiar en ese momento, algo que me molestaba mucho, que la mujer dejara de ser un objeto de deseo y fuera un sujeto deseante. A mí me encanta que la mujer le pueda decir a su pareja, que hermoso culo tenés y que no se ofenda. La mujer tampoco, que no se ofenda en algunos casos. Pero tener libertad de decir lo que sentimos, primero tener libertad de sentir y dárnosla, porque a la gente de mi generación nos costó mucho darnos ciertas libertades. Y bueno, a partir de ahí nace Pórgora en Chimangos. Y bueno, a partir de ahí nace Pórgora en Chimangos. Vamos a irnos. el primer poema que escribí fue una recopilación yo estaba haciendo talleres literarios y teníamos prohibido escribir con rima y métrica entonces que hice, empecé a escribir con rima y métrica porque una vez que conocí las reglas, quise romperlas para eso fui al taller y jugábamos con mi profesora y con otros compañeros a mandarnos mensajes de texto todavía no teníamos whatsapp ni nada de eso este defenestrando a los tipos porque casualmente en ese momento mi profesora que tenía 28 años mi compañera que tenía 40 y pico y yo que ya tenía 60 estábamos viviendo historias muy parecidas con tipos que avanzaban después se ponían histéricos y decían no, 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 yo soy casado no, 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 no por eso este libro se llama pólvora en chimangos hay un dicho en el campo que los que salen a cazar les recomiendan que no gasten pólvora en chimangos sino que cacen la presa que es necesario bueno, recopilando los mensajes de texto hice algunos poemas Memorias Camperas recuerdo hace muchos años yo era una linda muchacha delantal y trenzas largas y ligera de bombachas en ese tiempo garchar era común y corriente ningún gaucho te dejaba con la cachufla caliente no se gustaba histeriquear ni buscar ningún pretexto te la mandaban guardar no por mensaje de texto para pasar un día de lluvia un hombre y una mujer quémate con torta frita lo más linda era coger vos arriba que yo abajo que te muevo que se mueve que te pongo de costado porque así también se puede besos abrazos franelas vos me tocás yo te toco podíamos garchar por horas siempre nos parecía poco después había que seguir sin culpas y sin reproches pensando hacerlo de nuevo cualquier día o cualquier noche coger era divertido trámite simple y sencillo ahora por más que lo apures no le venía el canzoncillo ya no tienen nada de hombres en especial los letrados te avanzan y si agarraste miran a putasados ahora que me convenciste ¿cuándo nos podemos ver? ahora ya no quiero verte sos fácil de convencer si es casado te calienta la promesa de un desliz y a la hora de pelarla no, con mi mujer soy feliz había un bombero poeta sonriente y anteojudo que ponía mucha plata para parecer pijudo donde dice lo que dice no dice lo que usted piensa y así llevamos sumados muchos años de abstinencia de coger ellos no hablan gastan la vida en chamullos qué lindo era echarse un polvo escondido entre los yuyos pero como hay que allornarse me fui del campo me vine para la ciudad y me puse al día con esto de lo cibernético el whatsapp el facebook y todas estas redes sociales fiesta internética mis vecinas flora y fauna amigas desde pequeñas son dos hermanas queridas que conocí por ser peña compañeras de la escuela en la infancia compartida el destino separó nuestros caminos de vida pero descubrí por facebook lo que pareció una broma que las tres vivimos cerca en el barrio La Paloma enseguida nos juntamos para revivir la amistad y si no podíamos vernos usábamos el whatsapp en nostálgicos momentos con un vino compartido me enteré más de sus cosas y conocí a sus maridos y allí comenzó el problema pues me gustaron los dos y traté de seducirlos para ofrecerles mi amor aunque son hombres mayores fornican como dos potros eso lo fui comprobando con uno después con otro Aguilar de ese felino van seguido para mi rancho y allí filmamos escenas culiéndonos como chanchos en madrugadas calientes usábamos internet para tener coitos virtuales con nuestras cámaras web pero con esta cuestión ahora estamos en el horno pues tienen los celulares llenos de videos porno somos los protagonistas de un sexo desenfrenado y yo siempre les advierto que tengan mucho cuidado así fue que sucedió lo que temíamos tanto Abelardo se cebó y para mostrar sus encantos a youtube los videitos el muy boludo subió recibió 10.000 visitas porque se viralizó cuando se enteró la flora muy molesta y despechada subió las fotos al twitter fue fabeada y retuiteada con lo que pasó al momento la flora se quiso morir todos le dieron un follow para dejarla de seguir y descubiertos que fueron clandestinos amoríos sin querer nos convertimos en el más famoso trío ni lerda ni perezosa Fauna se unió al movimiento y ahora que somos cuatro cogemos que es un contento en nombre de la amistad a mi parecer sagrada que Flora no nos perdone me parece una cagada el libro que estoy presentando ahora es el amor en el tiempo de PAMI donde trato de reivindicar el derecho y la obligación que tenemos los adultos mayores los viejos porque a mi me gusta que me digan viejo vieja no me gustaría que venga mi hijo y me diga que haces adulta mayor ese que haces vieja está todo bien el amor en el tiempo de PAMI trata de reivindicar el derecho y la obligación que tenemos los viejos de seguir haciendo el amor de seguir teniendo sexo hasta que se termine es algo que nace con nosotros y debería morir con nosotros pero hay parejas que si las abuelas también cogemos deseamos te juro que sí bueno yo antes pensaba que mis padres no tenían sexo bueno te tengo una mala noticia nos enamoramos deseamos hacemos el amor y los que no tenemos con quien nos masturbamos esto viene a cuento porque hace una semana reinauguramos una muestra de fotos en Florencio Varela en la universidad se hizo hace tres años una muestra que se llamaba yo misma historia de mujeres que se masturban y hay un deseo de empoderarse del cuerpo a la mujer de decidir qué quiere hacer con su cuerpo un chico a los 12 años dice vamos y dice una paja anoche y todos lo aplauden si una chica llega a decir eso la echan y si una mujer como yo dice que se masturbó anoche se queda sin amigas entonces pero por qué por qué no tener derecho a hacerle a decirlo por qué si se hace se hace ocultas no se le cuenta a nadie no se disfruta tanto todos los placeres nos están permitidos incluso a los viejos bueno esto se llama coger hasta las últimas consecuencias hay parejas de mi edad que no cogen somos viejos dicen no estamos motivados se nos pasó el tiempo y eso me revienta entonces te digo con tanta injusticia rondando en las calles con tanta desgracia golpeando las puertas con tanta impotencia en el día a día no sería importante amarse en abrazos inventarse en juegos recrear caricias entregarlo todo y tomarlo todo y beberse mucho y seguir jugando hablarse en secreto y ver la belleza de la piel querida que tiene 70 80 o 100 años no importa probá con un fósforo encendés el deseo avivá la vida sentí las arrugas tan apasionadas vibrando por sexo qué vas a llevarte el auto la casa quién va a sostenerte en los últimos pasos no nos queda tiempo de andar estreñidos inventando excusas mirá la mortaja se caga de risa ya tiene tu nombre ya tiene mi nombre vamos a dejarla ganar la partida o vamos a robarle el tiempo posible para muchos buenos y dichosos polvos no sé vos pero yo tengo pensado no volver a ponerme jamás una bombacha esto es el acabose me considero viva porque he muerto de amor en demasiadas ocasiones porque he gastado camas y calzones en historias de un siglo o de una hora en pesos que mis manos atesoran y en solo sexo con sus emociones sigo viviendo porque me permito porque no me reprimo cuando quiero como aún quiero más no pongo peros me apoyo en el amor que nunca miente si sobrevivo es porque estoy caliente y sé lo que me queda en el ropero respiro aún porque no tengo odios me rodeo de gente muy querida le chupo los placeres a la vida me nutro con la savia del poema aprendo de la palabra que me quema y me río desde payadas atrevidas los amigos me miman me acarician la familia sostiene la estructura pero si por ahí las nervaduras de una buena poronga me provocan mis correctos modales se desbocan y salgo a mitigar mis calenturas agarro de la bandeja que me gusta me aparto de las personas estreñidas mi manera de ser es la elegida ir contra la corriente me divierte mi alma nunca será una larva inerte la muerte la muerte será la última cogida ahora les quiero leer algo del colectivo de poetas por la legalización del aborto esto se llama mujeres me siento segura entre cuatro poemas pilares que sostienen si quema la fiebre de quienes escriben si al leer se encienden mis propias pasiones si vibra el temblor de manos que vuelan mujeres poetas revolucionarias ponemos el cuerpo que nos pertenece y el verso de escudo lucha cotidiana libres nos queremos vivas nos queremos ni madre ni esposas ni amantes ni novias y si todo eso si es lo que elegimos siempre reaccionarias libertarias siempre hermanas de sangre sin norma binaria nos involucramos con cada causa que nos estremece nos hacemos grito ni una menos no a la trata nunca más aparición con vida aborto legal seguro y gratuito basta de travesticidios hermana yo si te creo no nos callamos más la educación se defiende no se vende todos somos docentes nos hacemos gritos hoy pañuelos verdes nos hacemos marcha levantamos la voz enarbolamos la sangre escondemos la lágrima estamos escribiendo la historia estamos haciendo la revolución mujeres con el puño en alto bueno y ahora este para terminar voy a leer uno que tengo en el celular después no evito a los negros bueno esto me está molestando si el teléfono me da bueno hoy todo es lejos menos mis manos que me acarician pero no es eso ellas te buscan por mis esquinas y mis tibiezas quieren tus manos que ya han logrado ausencia perfecta y también son lejos cierro los ojos y tu sonrisa que nunca es mía se desdibuja se borronea ya no me sirve esta utopía tan pisoteada tan bastardeada ayer me dijo que la dejara morir tranquila agonizada y no no pude le hice caricias con mis rituales le di mis lágrimas besé su miedo laté al presente que sin embargo no es hoy es lejos y vos sos lejos y yo te quiero y yo te quiero y de que me sirve si aún no puedo y ya no se si quiero bueno hola chicos buenas tardes como están es un placer estar ante tanto público hermoso y juvenil me retrotrae a mis hijos cada estudiante allá en la luz bueno me presento soy Beto Soiro un intruso acá porque en realidad soy de perfección taxista y tengo algunos berretines de escritor pero bueno eso es lindo igual es lindo las dos actividades me gustan volviendo al al tema de del feminismo no es cierto del maltrato a la mujer Rosa me hizo acordar entonces quería recitarle algo con referencia a la violencia ni una menos que haya siempre muchas más o es que acaso nos creemos que por ser hombre debemos a la mujer humillar ni una menos que haya siempre muchas más ponele a tu furia freno vos que has crecido en los senos del amor de una mamá ni una menos basta ya quizá vos tengas hermana y tal vez pondrás la cara si alguien le quiere pegar ni una menos día a día atate hermano las manos desatando tu hidalguía insultar es cobardía y pegar es mucho más como la luna que mengua achicá loco la lengua que callar es dignidad a mí también me han dejado y con el lomo cansado erguido me puse a andar ni una menos proteger a la mujer sea siempre menester en la vida de los hombres ni una menos que los hombres no editemos el libro de los cobardes que al pegarle a una mujer le está pegando a tu madre bueno veo que acá hay mucha gente de barrio ya se darán cuenta por mi voz que tengo los defectos y las virtudes que tenemos todos los que nacimos en barrio de ustedes creo que y también las inquietudes de quién de ustedes sobre todo los varones no se han enamorado aunque sea platónicamente de una mujer mayor que levante la mano levantate la mano que te hayas enamorado que te hayas enamorado que te hayas enamorado que te hayas enamorado me enamoré de la germo del carnicero don Blas por ella mi primer paso como negocio un fracaso pintar un lácteo pulmón de oscuros tonos grisáceos por ella mi primer whisky la debía impresionar y en gravedades de vicio mi voz aguda en postar cortaba en voz demandada que mi vieja no entendía siempre que no a todos lados que sí a la carnicería es que me atiende muy bien sostenía con aplomo nos venden muy buena carne y no saben que buen loco se avivó el abuelo Paco que enseguida hizo la cuenta che nene que tenés 15 y ella va hacia los 40 canchero canchero pensé hacia mí no hay edad para el atraque el amor todo lo puede destruye los almanaques ella ella me miraba mucho y yo la miraba siempre recorría su paisaje soñando en su bajo viento una tarde bien soleada al médico fue el marido el plato más enlicito Blas me dejaba servido me puse toda la pilcha la facha la tengo toda alentándome al espejo adelante Casanova raudo partí hacia el local a ganar de visitante allí estaba mi maría hermosa sensual radiante mi arrebato juvenil que la lleva por delante María sé que te gusto deja que sea tu amante persianas a su cielo azul baja María en sus ojos a torturas del pasado en épocas de despojos a un bonzarrón invisible que grite qué buena suerte guerrillera me la llevo vos volás hacia la muerte me recuerdas a mi hijo por eso te miro tanto al bebé que me robaron aquella noche de espanto perdóname niño entonces si no puedes comprender que yo me sienta tu madre si tú me sientes mujer ahí sentí vergüenza ajena ahí sentí vergüenza propia y también vergüenza ajena sentí todas las vergüenzas que te puedan causar pena corrí como un avestruz escondiendo la cabeza gritando perdón María por mi estúpida torpeza mas cuando doblo la esquina maratonista fugaz casi me lo llevo puesto al ropero de Don Blas vengo de torno ¿sabés? y me encontró algunas nanas qué suerte que te crucé así me saco las ganas de hielo se hizo mi cuerpo morir al atardecer lo tenía merecido por desear a su mujer a lo que el bueno de Don Blas continuó me prohibieron fumar mi cuore sufrió un desgarro no digan nada María ¿me convidás un cigarro? le pegué un abrazo eterno le dije yo tuve suerte me rescató de un secuestro me ha salvado de la muerte me miró fijo a los ojos me hice dueño de su duda si mi secuestro y mi muerte auguraban mi locura cual si fuese una granada sacó el vaso de mis manos y una pregunta hacia el grano como buscando señales che nene estos vasos que fumás ¿no serán los ilegales? fue en mi barrio menos mal me enamoré de la germa del carnicero Don Blas bueno y ahora si me permiten una historia de taxi que se llama Ciego se titula Ciego soy simplemente tachero mis manos son el volante lo que piolines al arte del don del titiritero lo que la pluma al poeta tersos volando los cielos lo que viviste es al tacto de lavar de su dinero como un beso a su descanso el caucho se entrega al freno paradas de bastón blanco que alargan brazos de ciegos noche eterna tras sus gafas hacia mi los pasajeros con gracias a gentilezas a un señor para su arribo sube al taxi una pareja soportando el desatino de bocinas que son quejas de impacientes colectivos previo a ordenar su destino saludo de convivencia buenas tardes al chofer y gracias por su paciencia ella baja en libertad y yo sigo en independencia retrovisando caricias en postales de amoríos el espejo contradice mis sospechas al camino de pensar separaciones a ironías del destino la muchacha nos despide al llegar a libertad adiós señor muchas gracias por tanta amabilidad amor será hasta mañana no lo vayas a olvidar continen con el señor sin mediar una palabra tan solo un si a la consulta si ya pasó a Rivadavia callar quizás sea mejor que hablar lo que no se calla el stop marca al final luces rojas y balizas un recleo a mis reflejos estresados por la prisa alivios para el señor para el reloj que ya no marca tarifas me consulta por su deuda sin ofertar regateos quédese usted con el vuelto porque el viaje ha sido bueno devolución de propinas a la consulta de un ciego amanecen lunas llenas sus gafas bajan la noche si mi pregunta molesta aceptaré su reproche su pregunta no molesta le dije en tono resuelto que ha sido usted muy gentil y demás estaba el vuelto a usted que goza del bien que murió cuando he nacido esa mujer que es mi amor la que usted ha conocido es tan bella tan hermosa como yo me la imagino soy simplemente tachero las luces son en mi taxi las anillos de los ciegos mis luces son apagones cuando del alba reniego me dio una lección de vida bofetazo a mi ceguera porque es un ciego también quien de las luces reniega gracias muchas gracias Sofí algún día podré dejar de mirar perdón algún día podré dejar de mirarme el ombligo y levantar los ojos no hasta mi ventana no hasta mi confortable horizonte de cotillón pintadito con crayones sino hasta su unir que mi país está sumido en los más infames de las piernas que solo saldrán enteros los que pudieron comprarse el chaleco salvavidas antimierda dejaré alguna vez de llorar a los narcisistas penas el amor frustrado la mía que me eliminó de sus contactos o esta humedad que hace que me duran las rodillas podré conseguir que en mi alma alcance a ver un cielo irregular y muy lejano estallado de odio y ambiciones con pedazos de chicos que vuelan en ceniza alguna vez podré estirar los brazos para enjugar el horror de los ojos de madres que no son mis madres de los ojos de hijos que no son mis hijos lograré superar la costumbre de hacerme la boluda de mirar para otro lado y seguir escribiendo en desmayada entre sueños en mi barados como única posibilidad de sobrevivir al espanto ¿alguna vez podré volver a mirarme al espejo sin sentir la vergüenza que ahora me escuta la cara? pregunto de Rosa Rodríguez Cantero ¡Gracias!